Ambrose Redmond decía, la valentía no es la ausencia de miedo, sino la determinación de avanzar a pesar de ese miedo. Hoy recibe un abrazo especial. Aquí está un aguacero de amor. Aquí está nuestra gratitud, nuestro abrazo especial para ti. Hoy levántate, hoy te animamos. Hoy, como dice la palabra en Isaías 41.10, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desanimes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Escucha eso. Te sostendré con mi diestra victoriosa. No solamente te sostiene, no solamente te fortalece, no solamente te ayuda, sino que te garantiza que tendrás la victoria. Y hoy quiero hablar sobre una historia por allá en el 2018, cuando un equipo internacional de rescatistas se enfrentó a una misión audaz, casi imposible. Y era, yo sé que te acuerdas, salvar a unos niños que quedaron atrapados en una cueva que se inundó allí en Tailandia. Esa cueva era una red de pasadizos. Ellos llegaron allí con su profesor, subió el agua y quedaron allí atrapados. Había que llegar por medio de abusos, sacarlos a ellos. Esta historia muestra la valentía, la cooperación, la determinación. Fueron días donde se hizo esto, se calculó la comida, el oxígeno, prepararlos a ellos para devolverse. Imagínate esos niños ahí rodeados, junto con su profesor, de oscuridad, miedo, enfrentándolo desconocido. Y esa valentía no estaba en la falta de miedo, sino en la determinación de todo este grupo de rescatistas de seguir adelante. Y efectivamente los rescatistas arriesgaron su vida, tanto que uno de ellos perdió su vida y demostraron una unidad extraordinaria. Trabajaron juntos para superar la adversidad. Esta historia de Tailandia nos muestra, nos enseña que la cooperación, óyeme bien esa palabra, la unidad, la valentía, la determinación, pueden superar incluso las circunstancias más desafiantes que hemos enfrentado en la vida. Y hoy Isaías 41.10, acuérdate de eso, te asegura que no debes tener miedo. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Él te fortalece, Él te ayuda, Él te sostiene en medio de las dificultades. Podemos enfrentar nuestros temores con determinación, con fe, sabiendo que Dios está de tu lado en las circunstancias aún más desafiantes. Hoy oremos, oremos. Hoy permíteme orar por ti. Hoy le digo, Padre Santo, bendito, bendito Rey, hoy le pido al Padre Celestial que te dé y me dé la valentía para enfrentar esos miedos, esos temores con determinación y poder superar los desafíos que encontramos en la vida y que podamos recordar tú y recordar tú y yo hoy recordar que no estamos solos. Porque tú, Padre Celestial, estás con nosotros. Dile, tú estás conmigo y si estás conmigo, nadie contra mí. Yo lo creo para tu vida en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Soy tu amigo, tu hermano Moisés Angulo. Nos vemos mañana con el favor de Dios para que sigamos creciendo juntos y recibe un aguacero de amor.